Y canto así Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos Pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda Me cago en el año viejo